Vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, pero no adelantar nada, hay que esperar quiénes se están frotando las manos. Pero fíjense lo inexperto que son. Por eso digo que sostengo que la política es un oficio, no cualquiera. Porque todo mundo se siente político, ¿no? No, es un oficio. La política es como el oficio del carpintero. A ver, si nos ponemos a hacer esto, si vamos a poder. No, se necesita un oficio. Es como el oficio del albañil. Si nosotros no ponemos a hacer esa pared, ni siquiera alcanzamos a levantar. O si se levanta, la construimos toda chueca. Y se nos cae, porque es un oficio. Entonces, vamos a suponer, para esos que se están frotando las manos. Que diga Marcelo, porque además, por eso, todavía hay que esperar. Pero vamos a suponer que diga, soy libre y puedo ser candidato independiente. porque hay esa posibilidad. Se juntan firmas y hay esa posibilidad. ¿A quién? ¿A quién te afectaría? Bueno, ya. Ya. No hablemos de eso. Este, a los que se están frotando las manos, no se dan cuenta. ¿Dónde tiene más Javier? Marcelo, en las clases medias. O sea, en una de esas, la candidata de Claudio se queda en tercer lugar. Cuarto. Pero bueno, ya. ¿Para qué me estén ustedes cucando? Ya. Pero hay que esperar. Hay que esperar.